Ya sabemos que al quinto grado de cada tonalidad es bastante común añadirle la séptima. En este vídeo veremos la posibilidad de añadirle también la novena. Repasemos la séptima de dominante. Ya sabemos que su tercera es mayor, su quinta es justa y su séptima es menor. Si le añadimos una nota más, puede ser tanto una novena mayor como una novena menor. La séptima de dominante es la misma en ambos modos. Ya vimos en anteriores vídeos que las diferencias en la armadura de dos tonos homónimos sólo afectan a la tercera de un acorde de dominante. Si justamente es esa nota la que elevamos en el modo menor, la séptima de dominante acaba siendo idéntica en los dos modos. Pero al añadirle la novena, sí que hemos de distinguir entre la novena de dominante mayor y la novena de dominante menor. Aunque las dos se cifran igual, se distinguen porque a cada modo le corresponde la suya, a menos que en el modo mayor queramos emplear la novena de dominante menor, en cuyo caso sí hay que indicar en el cifrado la alteración descendente delante del 9. En el modo menor no sería necesario cifrar esa alteración porque ya viene en la armadura, pero en el modo mayor hay que escribirla y cifrarla como una alteración accidental. Otro asunto, un acorde de novena es una quinteada. Si sólo tenemos cuatro voces para las cinco notas, es imposible escribir el acorde completo. Suprimiremos entonces la quinta. Ni qué decir tiene que esa limitación no la tendremos en una escritura para piano, donde sí que podemos realizar una novena de dominante completa con sus cinco notas. Y en una escritura coral a cuatro voces, si está permitido el divisi, también podemos escribir ocasionalmente acordes de más de cuatro notas. Pero por el momento, centrémonos en cuatro notas máximo. Veamos ahora cifrados e inversiones. En el estado fundamental se cifra con un 9,7 más. El más indica que la tercera es la sensible, el 7 indica que le añadimos una séptima, y el 9 una novena. Este bemol de aquí sólo es necesario indicarlo cuando utilizamos la novena de dominante menor en el modo mayor. Antes de pasar a ver los cifrados de las inversiones, vamos primero a ver algunas cosas acerca de las posibles disposiciones del acorde de novena de dominante. Hay que prestar especial atención a la fundamental y la novena. La novena siempre por encima de la fundamental, nunca al revés. Y si la novena está justo encima, pegada a la fundamental, tampoco. La separación mínima entre estas dos notas es de novena. La segunda no es aceptada aquí. Para evitaros complicaciones innecesarias, no todos los intervalos armónicos de segunda estarán mal. Si inviertes la fundamental con la séptima, no pasa nada. Esa limitación es sólo para la fundamental y la novena. Bueno, y aquí también la novena con la sensible puede ser algo fastidiosa. Al invertirlas, si por nosotros fuera, no habría problema. De hecho, Walter Pistón no lo prohíbe tajantemente. Pero en la armonía escolástica tradicional está prohibido. Y no quisiéramos ser responsables de que os suspendan por nuestra culpa haciendo algo que en este vídeo hayamos dado por bueno y vuestro profesor no. Si estás armonizando por cuenta propia para tu gusto, experimenta y decide si te gusta. Si es un ejercicio o examen de conservatorio, mejor que la novena esté encima de la fundamental y la sensible. Aunque si la novena es menor, puedes invertir la novena con la sensible sin problema alguno. De todas las disposiciones que tenemos por aquí, estas cuatro primeras son estados fundamentales. Como la fundamental está en el bajo, la novena va a estar siempre por arriba, hagamos lo que hagamos, así que por ahí no tendremos ningún problema. Lo que sí que puede es que la sensible esté por encima de la novena, algo que estará permitido únicamente cuando la novena sea menor. Aquí tenemos cuatro ejemplos de primeras inversiones. Esta es válida. Como el La tiene que estar por encima del Sol, el Sol lo ponemos en el tenor. El Fa tiene que estar en La contralto y el La en la soprano porque al revés, una de dos. O tenemos una separación de más de una octava entre tenor y contralto, o si los ponemos a distancia de segunda, precisamente esas dos notas, la novena y la fundamental, tienen que estar a una distancia mínima de novena. Y si probamos a poner en el tenor otra nota, como por ejemplo el Fa, pues vemos que no se puede porque o ponemos el Fa, Sol, La ahí pegados, o el Sol por encima del La, que no se puede. Y no hay que dar muchas vueltas de por qué no podemos poner el La en el tenor, porque entonces el Sol va a quedar arriba. Así que esta es la única posición permitida para una primera inversión. Y en la tercera inversión, más de lo mismo. Está permitida cuando el Sol está en el tenor y el La en la soprano. Si pusiéramos en el tenor otra nota, como por ejemplo el Si, o tenemos estas dos aquí juntas, o el Sol por encima del La, cualquiera de las dos posibilidades, no está permitida. Y de poner en el tenor el La, significa que el Sol va a estar por encima y tampoco está permitida. Con lo cual solo tenemos una posición válida para la tercera inversión. Como las inversiones se señalan mediante un cifrado interválico en el que contamos desde el bajo, la primera inversión se cifra con un 6 en la posición inferior, que indica una sexta en el tenor. El 5, que en la contralto hay una quinta, y como desde la sensible las quintas salen disminuidas, el 5 se tacha. Y en la posición superior, un 7, para indicar que en la soprano hay una séptima. En el ejemplo de la derecha, que es la primera inversión de la novena menor, el 7, también se tacha porque la séptima sale disminuida. La tercera inversión se cifra con un 3 más 4, 2. El 2 para indicar que desde el bajo hay una segunda, que va en el tenor. El 4, que indica que la sensible está en la cuarta, y va en la contralto. Y en la parte superior, el 3, porque arriba del todo irá una tercera. Recalcar que, el cifrado de la novena de dominante mayor y menor, únicamente son diferentes en la primera inversión. En el resto de estados, se cifran de la misma manera, únicamente poniendo la alteración descendente necesaria cuando usamos la novena menor en el modo mayor. Pasamos ahora a ver las resoluciones. Y no hay mucha diferencia con la séptima de dominante. Aplicaremos, en principio, la misma regla de oro, aquella que solo sube la sensible. Cuando estamos en estado fundamental, el bajo salta por fundamentales, ya sea cuarta ascendente o quinta descendente. Para las demás voces, la sensible va a la tónica y las otras dos descienden. En la primera inversión, la sensible va a la tónica en el bajo, luego tendremos una nota común y las dos que descienden. La peculiaridad que tiene es que esta tónica sale con la quinta duplicada. Y en la tercera inversión, la sensible va a la tónica, la nota común se mantiene y las dos que descienden, una de ellas es el bajo, y la tónica sale en primera inversión. ¿Recordáis aquello que el más cuatro y el seis van siempre juntos? Pues eso. Antes de pasar al ejercicio, contemplemos la posibilidad hipotética de usar la novena de dominante completa con sus cinco notas. En primer lugar, la quinta del acorde se tendría que saltar esa regla de oro en la que solo sube la sensible, porque esta nota forma una quinta con la novena. Si las dos descienden, salen quintas paralelas. Como la novena tiene que descender forzosamente, evitaremos las quintas paralelas subiendo la otra nota, así que la quinta, en caso de estar presente, resolverá ascendiendo. Si la quinta del acorde está encima de la novena, entonces da igual si sube o baja, porque de bajar saldrían cuartas paralelas y no quintas. Antes nos hemos saltado la segunda inversión, ya que se realiza colocando en el bajo la nota que justamente omitíamos, pero si la incluimos, es factible una segunda inversión de la novena de dominante que forzosamente resuelve en una tónica en primera inversión. Eso es porque, en este caso, la quinta del acorde va a estar sí o sí debajo de la novena y no queda otra que resolver ascendiendo. Procedemos a realizar este bajo cifrado. El primer cifrado que nos encontramos de novena de dominante es este y es precisamente el de la segunda inversión. Vaya, así que vamos a tener que colocar las cinco notas. Además, el cinco está tachado, ¿verdad? Eso significa que desde el bajo la quinta es disminuida y hay que ponerle un bemol. En definitiva, es el acorde de novena de dominante menor en segunda inversión. Aquí tenemos los cifrados en los cuatro estados y vemos como en la primera y la segunda inversión sí que se diferencia entre la novena mayor y la novena menor. En estos tres primeras acordes entonces lo que hay es algo parecido a ese sexta cuarta de paso, solo que la dominante en segunda inversión es con novena. La siguiente novena de dominante que nos encontramos es esta tercera inversión que resuelve, como hemos dicho antes, en una tónica en primera inversión. Luego tenemos aquí otra novena de dominante, esta vez en primera inversión y finalmente en esta dominante tenemos primero el sexta cuarta cadencial y luego la novena de dominante menor en estado fundamental. En lugar de empezar por el primer acorde vamos a empezar por el segundo el de la novena de dominante. Vamos a elegir las notas del primer acorde que mejor nos vengan para este segundo vamos a hacerlo ya sabemos la novena que esté por encima de la fundamental la tónica inicial podría ser así donde la soprano es la que realiza el divisi la mitad de las sopranos bajan de do así y la otra mitad saltan de do a la bemol es una posibilidad. También podríamos empezar directamente con las cinco voces colocando un sol arriba del todo bueno lo iremos viendo lo importante es resolver correctamente esta novena de dominante la sensible a la tónica y las demás ya sabemos la fundamental se queda como nota común y las otras dos descienden. Para el siguiente acorde nos damos cuenta que nos habíamos olvidado de cifrar el resto del ejercicio solamente habíamos cifrado los acordes de novena bueno aquí lo tenemos vamos a intentar juntar dos de las cinco voces que tenemos ahí en una y así terminar el divisi podríamos hacerlo aquí en este caso el divisi sería entre los tenores unos están en el sol otros están en el mi y se encuentran en el fa si hacemos esto pues entonces tenemos un mi que va a un fa y otro mi que va al fa octavas paralelas pues no este mi que tenemos en la clave de sol tiene que descender el sol que va al fa mejor lo hacemos con el sol que tenemos arriba del todo y el otro sol puede ir al la y si el do desciende al la ahí ya hemos cerrado el divisi y sería un divisi entonces entre las contraltos hay que comprobar bien el acorde si el acorde es re fa la hay que vigilar el re y el la que es donde tenemos las quintas y está bien el sol que sube un la hace una quinta por movimiento contrario y el do que baja un la hace una quinta directa pero el mi al re es movimiento de segunda el do al la es salto de tercera se admite y también hay que vigilar la nota que duplicamos duplicamos el fa y eso es una octava por movimiento contrario podemos seguir si mantenemos el re como nota común eso nos llevaría que el fa va al sol el la va al si pero ojo acordémonos de las cuatro claves de optimización de memoria una de ellas insistía en vigilar las primeras inversiones de no duplicar el bajo y si se hace que pongamos mucha atención porque de ahí suelen salir octavas seguidas y efectivamente ahí las tenemos así que de mantener el re como nota común no nos queda otra que las sopranos salten del fa al si o podemos para evitar ese salto tan brusco que todas las voces desciendan tendríamos una quinta permitida entre soprano y contralto pero entre las dos posibilidades igual de válidas tenemos que elegir la que mejor nos convenga para el siguiente acorde ya que el siguiente acorde tiene una disposición que ya está predeterminada sol tenor si contralto la soprano pues efectivamente la que mejor nos viene es el si en el tenor el sol en la contralto y el re en la soprano todas las voces descenderían pero no hay cruzamientos resolvemos con regla de oro sensible a tónica la nota común se mantiene las otras que bajan y elegiremos la disposición de la tónica en estado fundamental como lo hemos hecho antes primero escribimos la novena de dominante que tiene una disposición predeterminada y lo que mejor nos viene es esto el sol se mantiene y está preparada la contralto al saltar al mira acercamos al fa y la soprano que puede saltar del do al la aquí la sensible que va a la tónica la tenemos en el bajo la nota común se mantiene y las otras dos que descienden y ya hemos visto que lo que ocurría en estos casos es que la quinta sale duplicada y no la fundamental que es lo que suele recomendarse para los estados fundamentales quiere eso decir que el riesgo de quintas seguidas será mayor en el siguiente acorde la quinta que es el do solo la podremos hacer con la contralto a ese acorde le falta duplicar un fa y un la y podremos hacerlo así pero melódicamente pierde interés repitiendo mucho el la sol la sol la probemos con la otra posibilidad el tenor va al la y la soprano al fa y ahora para el sexta cuarta cadencial ese sería el enlace correcto el sol en el tenor para que la octava sea por movimiento contrario el do ya lo tenemos preparado y el fa al mi y ahora en la novena de dominante como tiene un bemol en el nueve el la tendrá que ser bemol menos mal que el cifrado le ha puesto ese bemol al nueve porque de no tenerlo no podríamos tener el la por debajo del si y nos tocaría rehacer alguna cosa y por último al llevar la sensibilidad a tónica y descender las otras dos nos queda esta tónica final pues y ahora vamos al inicio del ejercicio aquí era donde se juntaban dos de las cinco voces para terminar el divisi ese divisi estaba entonces en las contraltos y para llegar a él una posibilidad es que las dos partan de un sol inicial unas contraltos se mantienen en el sol mientras otras saltan al si eso dejaría a que la soprano haga un salto de sexta menor del do al la bemol o tener a la soprano en el sol ya desde el principio cualquiera de las dos opciones habría sido válida yo he elegido esta simplemente porque me ha gustado más para pasar a limpio este borrador y finalmente pero sin necesidad de alargarnos mucho vamos a ver cómo lo cifraríamos si nos lo hubiesen dado con el bajo sin cifrar no hace falta que le demos muchas vueltas porque aquí ya tenemos un vídeo de cómo cifrar un ejercicio con séptimas de dominante y prácticamente todo lo aprendido ahí lo podríamos aplicar aquí bueno casi todo por ejemplo aquí en esta subida podríamos poner la fórmula del sexta cuarta de paso ese sexta cuarta lo podríamos sustituir por un más seis y ahora hemos visto la posibilidad de elegir una segunda inversión pero de la novena de dominante lo que no habría valido sería al revés porque como ya hemos dicho este acorde tiene que resolver el bajo ascendiendo así que en estos casos cuando la melodía es descendente o ponemos el más seis o el seis cuatro donde tenemos una sensible que va a la tónica pues es una dominante en primera inversión y podría ser con novena sin ningún problema y si queremos tachar el siete también se puede y cuando tenemos una dominante que desciende por grados conjuntos lo que hacíamos hasta ahora era mantener la dominante con un más cuatro ese más cuatro puede ir acompañado de un tres y un dos si queremos que esa tercera inversión sea no de la séptima sino de la novena de dominante y donde tenemos una dominante que salte a la tónica si hay espacio suficiente podemos poner el sexta cuarta cadencial en lugar del cinco tres podemos poner un siete más y en lugar del siete más podemos poner un nueve siete más con posibilidad de bemol en el nueve incluida en los ejercicios propuestos uno en tonalidad mayor y otro en tonalidad menor deberás intentar hacer uso de la novena de dominante en los tres estados posibles la segunda inversión la descartamos en el ejercicio en tonalidad mayor tendrás libertad para elegir novena de dominante mayor o menor en el ejercicio en tonalidad menor solamente la novena de dominante menor buena suerte quienes quieran ver cómo se resuelven tendrán que suscribirse a patreon la próxima publicación para la armonía paso a paso será acerca de las notas de adorno y más adelante algunos trucos para armonizar una triple nos vemos pronto